La democracia real está bien con la enmienda importante para promover el desarrollo de un pilar económico nuevo en Aruba, del cuadro de cambio de nuestro Código Civil. Actualmente, estamos tratando de un cambio muy grande, muy grande, muy grande de nuestro Código Civil, y nosotros, de manera siempre, vamos a promover el desarrollo de un pilar económico nuevo en lo que se trata de servicios financieros. Y en el cuadro de cambio, vamos a preparar una serie de enmiendas que ayer nos intercambiamos un rato de opinión, entre otros, el profesor Ferment, como el profesor general del gobierno de Aruba, de la reforma fiscal, con nuestra intercambiación de opinión, con el cambio, la enmienda que nosotros queremos presentar durante el tratamiento de la ley importante del Código Civil. Y lo que nos intercambiamos, nos preguntamos, nos sentimos que, en todo caso, el profesor, con el consejero del gobierno, tenemos una gran simpatía para el cambio aquí, porque como personas que trabajan en el mundo internacional de servicios financieros, con nuestra área aquí en Holanda, donde el líder mundial del servicio aquí, que nos sentimos que, probablemente, el gobierno de Aruba tiene una simpatía para la enmienda aquí. Nosotros, ahora, nos mandamos el concepto de la enmienda aquí, de antemano, para el consejero del gobierno, para que nos pongan en la dirección, que nos queremos, y que ahora nos espera, que el gobierno, por el siguiente mes, llamar para dar un empuje también para la enmienda aquí, para sobre nuestra creación, con más que nunca, el país de Aruba, que nos hagan los recursos que nos han dado al alcance, para empujar la economía, para sobre la finalidad, la situación financiera del país de Aruba, que es una situación muy precaria. Y nos apreciar, que el gobierno de Aruba está encargado con finanzas, avisa en la final de la presentación, que cualquier idea constructiva, que lo por bien de parte del Parlamento, para que cambien en su poder, que lo apreciar es aquí, y no seguramente lo verás uso, porque nosotros conocimos, que nosotros presentamos la enmienda, de manera constructiva, y no seguramente lo verás uso, de ofrecimiento que nos hagan para el DENCMEI, y para el Metname, el concepto, la dimensión, de reforzar la economía de Aruba, y crear un pilar económico nuevo, con el servicio financiero internacional.